El régimen parlamentario chileno Este elemento fue tal vez el más pernicioso del parlamentarismo chileno Porque permitió que una minoría absoluta dentro del Congreso pudiese bloquear la promulgación de cualquier ley Liberal doctrinario eran la fuerza más poderosa Líderes Augusto y Eduardo Mate, Nacional eran los antiguos montbaristas Era un grupo plutocrático de banqueros, comerciantes e industriales Defendían el autoritarismo presidencial radical, clase media Defendían el liberalismo Estaban muy unidos con masonería Defendían la educación laica, obligatoria y gratita Líderes Enrique MacIver y Valentín Letelier Liberal democrático o almacedista Agrupaba la clase media burocrática Líderes Claudio Vicuña y los hermanos Sanfuentes Andonaeri Obrero socialista posfundado por Luis Emilio Recavarren En 1922 se transformó en la sección chilena de la Internacional Comunista Democrático desconectándose del radicalismo Punto defendían los derechos de los obreros, artesanos y la baja clase media Líder Malaquías Concha En esta época se sucedieron seis presidentes y un número muy alto de ministros Que rotaron en sus carteras por cortos periodos de tiempo Preponderancia del Parlamento y el poder del Ejecutivo Como consecuencia se produjo la rotativa ministerial Es decir, una constante y reiterada alteración en la composición de los gabinetes Jorge Montobras Convertilidas Monetaria Ley de Comuna Autónoma y Ley de Amnistía Francisco Herrázur y Cechaurren Obras Inicio de la construcción de alcantarillado y la ampliación del servicio de trenvías Germán Ríez Cobras Promulgación de los Código de Procedimiento Civil y Penal Firmas de los Pactos de Mayo y Firma Paz Definitiva con Bolivia Pedro Montmont Obras Reconstrucción de Valparaíso por el terremoto E inauguración del ferrocarril trasandino E inauguración del Museo de Bellas Artes Ramón Barros Luco.Obras Obras alumbrado público en Santiago Construcción del nuevo edificio de la Biblioteca Y declaración de Neutralidad de Chile 1 Guerra Mundial Juan Luis Sanfuentes.Obras Promulgación de leyes laborales Y promulgación de la ley e instrucción primaria obligatoria Este periodo se caracterizó porque Chile desde la Primera Guerra Mundial hasta 1914 Chile tuvo un aumento en su economía ya que era el principal exportador de salitre Ejemplo en Chile 1898 exportaba 1,2 millones de toneladas anuales En 1902 más de 1,4 millones de toneladas anuales Desde 1909 hasta 1914 más de 2 millones de toneladas de salitre anuales El 85% de las salitreras eran de dueños extranjeros y solamente 15% eran de dueños chilenos Anteriormente antes de la alta demanda del salitre Al comienzo del siglo XX se apregó el cobre Los empresarios ingleses comenzaron en invertir en este en las minas El teniente que comenzó a producir en 1905 Chuquicamata en 1913 Y Potrerillos en 1920 En 1905 se producían 30.000 toneladas anualmente Durante la Primera Guerra Mundial fueron producidos 100.000 toneladas Y en 1925 cerca de 200.000 toneladas anualmente de cobre En el parlamentarismo el sector económico que más se destacó fue el sector primario Poniendo énfasis en la minería ya que fue el más desarrollado de todos con la explotación del salitre y del cobre El segundo es más importante es el sector agrícola En 1914 se promulgó la ley del riego Que los ríos eran propiedad del estado de Chile Entonces cualquier persona podía ocupar los ríos o lagos para regar sus plantas También la ganadería es importante en el sector primario Se fomentó la actividad ganadera con el impuesto a la carne argentina en 1918 Este impuesto consistía en que había un impuesto a la carne argentina para que la gente consumiera El sector económico secundario no era fomentado ya que en esta época Chile no tenía industrias Preferían fabricar materias primarias y venderlas Y comprar productos hechos desde el extranjero El sector económico terciario son los servicios El sector económico terciario en el parlamentarismo Un ejemplo sería contratar un empleado Una gran disputa económico en el parlamentarismo es la disputa de los horeros y papeleros Esta disputa consistía en que los horeros proponían que hubiera una moneda hecha de oro Según los horeros la caída del peso se debía a los billetes inconvertibles llevaría a una crisis Ellos tuvieron razón En 1901 y 1907 hubo una En cambio los papeleros pensaban que los papeles monedas convertibles eran mejores Porque si las monedas de oro se acababan no tendrían medio de pago En 1895 se estableció la moneda de oro convertibles La conversión metálica, pero vino una gran crisis económica y 1898 se volvió al régimen económico de papel moneda convertible Los grupos sociales El proletariado era el grupo de mayor pobreza en el Chile del parlamentarismo Se caracterizó por sus precarias condiciones de vida y exceso de trabajo Este grupo estaba integrado por la clase obrera del país, mineros, agricultores, etc. La clase media en Chile es considerada como una clase emergente Formada principalmente por gente de clases bajas Que gracias a la educación y trabajo lograba mejorar su calidad de vida Estaba compuesta por empleados públicos, profesionales, militares, intelectuales y comerciantes La oligarquía correspondió al grupo de mayor riqueza del país Quienes ejercían un monopolio en los ámbitos social, político y económico de Chile Formado principalmente por dueños de empresas, de tierras, grandes comerciantes y financiistas Problemas sociales Los problemas sociales en el parlamentarismo provocaron el movimiento llamado Cuestión Social Esto se produjo debido a las precarias condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera La ausencia de leyes sociales, la escasez de viviendas, los problemas de salud y de alimentación Produjeron el descontento social Leyes Los problemas sociales fueron un punto importante durante el periodo parlamentario Por eso se crearon leyes para mejorar la calidad de vida de la población Algunas leyes son Ley de la silla Ley promulgada en el año 1914 Establece el descanso en una silla de los trabajadores particulares Y establecía también el derecho a una hora y media de almuerzo Ley de descanso dominical Constituyó una ley que regía el descanso en los días domingos de todos los obreros Ley sobre accidentes del trabajo promulgada en el año 1916 Estableció que el empleador debía dar garantías a los trabajadores en caso de sufrir algún accidente Ley de previsión social creada en el año 1918 para los trabajadores de ferrocarriles Como primera ley de fondos para previsión social en Chile Ley de trabajo infantil promulgada en el año 1912 Con el fin de prohibir el trabajo de niños menores de 8 años En trabajos que pudieran tener un riesgo físico Trabajos nocturnos o en las calles Cultura Durante el periodo parlamentario se produjeron verdaderas transformaciones culturales en educación Vida urbana y creaciones intelectuales En la literatura se comenzaron a describir las condiciones y realidades sociales En donde se destacó el grupo de los 10 en cual se reunían artistas de distintas áreas Con el fin de expresar su rechazo a la sociedad existente y a las manifestaciones artísticas burguesas Los personajes culturales son Alberto Glesdgana narrador y diplomático chileno Sus obras destacadas Martín Rivas El ideal de un calavera Durante la conquista Tras plantados El loco estero Luis Orrego Escritor chileno Sus obras son influenciada por el naturalismo Las destacadas Casa Grande Un idillo nuevo Valdomero Lillo Escritor chileno Sus obras fueron influenciado por el naturalismo de Zola Y los escritores rusos de finales del siglo XIX como Subtierra y Subsole Mariano La Torre Novelista chileno Obras influenciado por el triollismo Las destacadas son Cuentos del Maule y Zurozulitas Pedro González Poeta chileno En 1885 publicó el libro Ritmos Carlos Pezóa Poeta chileno Obras influenciadas por el modernismo y naturalismo como Campanas de oro Pedro Prado Escritor chileno Obras destacadas Novela La reina de Rapa Nui Poesía a la casa abandonada Armando Mohoque Escritor chileno y dramaturgo En 1922 Estrenó M. Ferdinand Pontac Antonio Acevedo Dramaturgo chileno Valentín Letelier Intelectual chileno Gran aporte La renovación del sistema de educación pública Los cuatro grandes maestros Pedro Lira Alfredo Valenzuela Puelma Juan González Y Alberto Valenzuela Llanos formados en la Academia de Bellas Artes Tuvieron inspiración francesa que se expresó desde el neoclasismo hasta el impresionanismo Retrato realista de escena costumbrista de Pedro Lira Pintura llamada La ninfa de las cerezas de Alfredo Valenzuela Puelma Retrato de la calle de Melipilla De Juan González Pintura en el campo chileno de Alberto Valenzuela Llanos El desarrollo de la educación La educación fomentó una mentalidad moderna El gran problema de la educación era la discriminación socioeconómica para alcanzar los niveles de educación secundaria y superior Miguel y Domingo Amunatea ayudaron al aumento de establecimientos educacionales en el país José Victorino Las tarías José Númez y Claudio Mate aportaron en textos educativos Instituciones de gran importancia en la época Instituto Pedagógico Su fin era mejorar la educación de los profesores Universidad Católica Fundada en 1888 Centro Educacional Superior que identificó a los católicos En 1887 Luisa Monategui legalizó la incorporación de la mujer a la Universidad de Loisa Díaz y Ernestina Pérez Fueron las primeras médicas chilenas hispanoamericanas De Pr privados de la Universidad de Córdoba Flustr Vicente raste Fin Gracias.